Doña Nelly, ¿qué pasa? Doña Nelly, ¿qué pasa? Ya vuelvo, ya vuelvo. Un baño, por favor, un baño, un baño. Por favor, yo soy la señora, quiero un baño, un baño. Yo viví primero, yo viví primero. ¡Vaya pa' allá, tía! ¡Vaya pa' allá! 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 ¡Me duele! ¡Ah! ¡Cópele! 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 Un baño, por favor! ¡Ayú, un baño! ¡Cúbate! ¡Cúbate! ¡Me duele! Ya no llego, ya no llego. Ayú, ya llegué, ya por favor. No, yo llegué primero. ¡Ay, ayú, ayú! ¡Ay, ayú! ¡Ay, ayú! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¡Mi mami, mi mami! No entiendo, ¿qué puede haber pasado? Pero que la cosa estaba así, si la comida estaba bien, no entiendo. ¡Ay, agua! ¡Ay, ay, ay! Está oliendo fuerte. ¿Alguien me puede explicar qué pasó acá? Nos envenenaron. ¿Cómo? ¿Quién? Más va a ser, la charo fue. ¡Mami! No entiendo qué puede haber pasado, señor, la comida estaba bien. ¿Cuál chiste? ¿Por qué la voy a encubrir? Ella no se ha envenenado. No. Señora, por favor. Escúchame, por favor. ¡Pobre charito! ¿Cuál pobre? Se lo merece por envenenarnos. Ay, mamá, ¿qué crees que le hagan? Deberían meterla a la cárcel. Seguro que la van a despedir del trabajo. Mi charito tan linda. Ella tenía tanta ilusión con todo esto. Se lo merece, pues. ¿Quién le más...? ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá! ¡Ay, papi! ¡Mami! ¡Papel, mi frutami! ¡Dene papel a mi mami! ¡Papel, mi frutami! 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 El capataz me trató horrible. Perdí el trabajo. Y lo peor es que no entiendo qué pasó. ¿Qué tan terrible fue, mami? Fue terrible, Grace. Todos los obreros corrían de un lado para otro. Tuvieron que paralizar la obra. Y todo por mi culpa. Ay, mamá, ¿cómo va a ser tu culpa? ¡Claro que tiene la culpa! ¡Y traigan más papel! No entiendo cómo pude haber fallado de esa manera. Pero qué puede haber pasado. Tal vez... Tal vez los ingredientes. No sé. Algo tiene que haber pasado. ¡Imposible! Mis frijoles son de primera calidad. Y el chancho lo compraste tú mismo esta mañana. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó, don Gilberto? Tienes mala mano. Estás con la cabeza en otro lado. Ya antes pasó. Te has enamorado, Charo. Y eso nos fregó la vida a todos. ¡Ay, ay, ay! ¿Tú crees que sea eso? ¡No tiene nada de malo que la Charo esté enamorada! Charito, un momento. Nosotros comimos lo mismo. Es verdad, y no nos pasó nada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo sé lo que pasó, Charo. Alguien envenenó tu comida porque te quiere hacer quedar mal.